Hola chiquita, ¿cómo estás bebecita? Hola Guti, hola chicos, hola a todos Pues aquí que te vengo invitando a comer una rica hamburguesa y que nos sale ese mono ahí atrás Ay, ¿qué es eso? Y no sé, es un hombre hamburguesa Con bigotes Pero y ahora resulta que tenemos que salir por nuestra propia cuenta por un... Laberinto Parkour Es comida rápida Guti, entonces, aquí Sí, es comida rápida, ñam, ñam, ñam Bueno, pues vamos a ver qué tal está este Parkour Es la primera vez que lo jugamos Sí, 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 sí Mira Guti, tocino Ay, qué rico el tochinito Ay, no era por ahí A ver, Gamer Ivi Izquierda, izquierda A ver, ustedes, primero las damas Primero las damas Es el centro, el centro Izquierda y el centro Saludos a Ivi y a Lucas Pro, que andan aquí Y a Jime Que se acaba de unir Ay, a Jime No, y Gamer Ivi se quedó en la orillita Y te pasas Yo pensé que ya había pasado ¿Aquí cómo era, chiquito? Es izquierda, centro y centro Ah, ok Ok, vamos Y luego aquí, que nos lamentamos Esa, Jime Esa Todo sea por Por salir de aquí ¿Y aquí? ¿Qué onda? Ah, por acá arriba Ay, mira Ay, qué rico Qué rico Una pizza Oye, una pizza Y de peperoni Vamos Guti, tú puedes Aunque se ve muy plastificada Pero Muy bien Vamos Guti Guti, Guti Eh Ay ¿Puede ser aquí qué? ¿Una estufa o qué? Sí, es como un hornito, ¿no? Un horno eléctrico Viva México Ah, viva México Ay, caramba ¿Cómo? Le pone el monito, chiquito Dice Ay, caramba Sí Mira, mira, mira Ay, caramba A ver Por los nachos, Guti Ay, qué ricos nachos Total Todo se nos antoja La orillita ¿Y luego qué? ¿Esto es radioactivo o qué onda? Es guacamole radioactivo Guacamole radioactivo Ah, guacamole Guacamole radioactivo Ay, qué rico Ahí está Digo, no radioactivo Sino que Vamos, chicos Chicos, chicos Ay, Lucas Es que tocó el pedacito Que está ahí de guacamole Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, está muy Muy troll A ver, vámonos para acá Bueno, acabo que ahorita Lucas nos alcanza Ay, ¿esto qué es? ¿Qué, qué, qué? No lo he visto Es de cebolla ¿O qué, Guti? Ah, sí Son aros de cebolla Para el Bufferin Falta que pasen este pedazo Ándale, Guti Ahí viene Lucas Ahí viene Lucas Bueno Vamos ¿Y esto? Checkpoint Checkpoint Ah, sí, sí, sí Ay, mira Guti Qué rico ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, hot cakes Qué sabroso ¿Y a poco todo esto es miel o qué? Ay, sí Es miel Es miel bien rica la miel ¿Por qué nos están poniendo para comida, Michi? Tú, chaquita ¡Ah! Molí ¿Moliste? Sí, pero ahí vengo Ah, yo también ¿Pero por qué? A ti, dale bien, Guti Es que estaba muy pachoncito ese de hot cakes Entonces Sí Como que rebote ¿Qué, ya pasaron todos? Falta jime No, falta jime ¿Pero Lucas ahí está o se salió? Ay, jime Se volvió Ay, vamos Ay, ¿y este? ¿Qué es? Mi Yo contra Mr. Burger Ay, este Ahora Ay, la cara, Guti A ver Oye, está pero bien Psicopata ese Ah, mira, ahí viene Lucas Eh, Lucas Y jime se quedó todavía atrás Es el Lucas Ay, ven chiquita ¿A poco eso que le está saliendo es una lengua? Sí Con baba Con baba Sí Una lengua con baba Con babita Babiscos Babiscos Ay, mira que rico Ay, mira que rico Oye, ¿por qué hacen eso? Papas ¿Por qué nos dan papas? Digo, ¿por qué nos dan comida? No sé Tenemos hambre Vamos chicas Chicas, chicas, chicas Vamos, vamos Vamos chiquita Tú puedes Chiquito En el jardín Cabatch patch Uy, ¿y esto? Grounded Sí Es que Ah, es Un área de juegos O qué, no sé A ver, vamos a ver Ah, mira Mario Bros Ah, que tenemos que ir por las odas Para pasar Los refrescos, los botes Oh, mira Cascadas de agua carboneta Qué rico también, va Un chesco Un refresquito Un refresquito Uy Oye, ¿y aquí no hay punto de control, va? No Ah, mira, ahí vienen los chicos ¿Pero qué onda? A Jaime se quedó atrás Hola chicos Hola chicos Uy, qué onda con esto Por andar viendo el mono Se me hace Que nos va a comer No sé por qué pienso Ah, lo mejor, ¿verdad Guti? Sí Se me hace que sí Ay, qué ricas hamburguesas Me van a dar una mordida Ay, ¿cómo alcanzaste? ¿Cómo, cómo? Ah Ay, Lucas Que andaba bien pro Ah, pero por eso se llama Lucas Ah Es que no es por ahí Estamos muriendo aquí Es por aquí Sí, es por ahí por donde brincas ¿Qué está aquí Guti? ¿Cómo es esto? Ay ¿Esto qué? ¿Es basura? No sé, pero me mató Son hamburguesas podridas Agua, ¿le Guti? Cuidado Son hamburguesas podridas Ah, es sal Tenemos que brincar la sal Ah, ok ¿Y este es un popote o qué onda? Sí ¿O es una papa? Ah, no No, parecen papas Se me hace que son papas Ay, unas ricas papas Ay, ¿por dónde, por acá? Sí, por las papas Sí, sí, sí Vamos, 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 chiquita Ah Oye, Lucas Ay, la lengua con la baba What? Ay, ay, ay Vamos, cuti, cuti Hola, chiquita Ay, sí nos va a comer, Guti Vamos directo a su pancita Nos va a comer, Guti A ver, pon también aquí una vista previa Mira, aquí 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 Espera, espera, espera Ahí toma una vista previa, Guti Vete Bueno, vamos Vámonos, chiquita A la boquita Del señor hamburguesa Uy, pues qué boca tan grandota tiene Es que como que uno se confía cuando los ve muy grandotes los cuadros Sí, pero hay que saltarle un buen Diarrea Ay, ay, quién sabe quién se cayó Ah, es el, el, dice que el estómago, ¿no? Aquí Sí, pero decía que tenía diarrea el señor hamburguesa ¿A poco? Oye, pues cómo no, se comió un envase Y un, y un hueso entero Y una caja Y una caja de papitas Enteras Me apañó Uy, qué onda, qué loco Cómo se comió todo eso Y una, en las papas con todo y en la envoltura Me ganó, chiquita Ya ni yo Se ganó, sí, Guti H, H Uy, el estómago ¿Qué? ¿Cómo? El estómago Uy, el estómago cuadrado El estómago cuadrado Ay, estas que son costillas De verdad que sí Uy, puro U Ah, sí Sí, sí, sí El tórax Ah, no, no puede ser el tórax Ah, quién sabe, ya Este juego Este cuerpo es fenomenoide Ah, chisizo ¿Qué está colgando? ¿Qué es? ¿Quién sabe, Guti? Está fenomenillo ¡Brinca! No, me caí Estamos en la cocina ahora ¿Y esto? Katsup Katsup Ketchup Ay, qué rico Voy a poner las papitas ¿Y ese? ¿Qué? Parece Chucky Es Chucky, ¿no? Ah, no, es Ronald Ese Sí, es el de McDonald's Eh, copyright, copyright Cerillos Oye Estos Con sus cerillos aquí Están peligrosos Y aquí está La carnita Eh Todos están cayendo aquí Te tienes que ir por la orillita ¿Te tienes que ir por la orillita o qué? Sí, por la orillita ¿Y ahí por dónde es? Ah No, no Que no pises las salchichas, ¿no? Ah Yo pensé que era pisando las salchichas Todas revives No, 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 no No, no, no No, no, no Oye, oye, oye Oh Mira la cara, Guti Está bien enojado Oh A ver, voltea Voltea para acá Oh 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ay Ay, mero, ay, mero, ay, mero, ay, mero Ay Saludos a Lucas A ¿Quién más? A ver, ¿quiénes están? A Lucas A Regi A Samantha Palachuch Y ya, ya no sé quién más está Ah, ya vienen dos chicas A Ibi A Ibi Ibi Y a Aranza Aranza Eh, Ibi Que se quedó atrás Que espero que nos acuerdan Alcance ahorita Ay, ojalá Porque sí está medio complicado esto ¿Y aquí qué? Oye, hay que subir por la miel de maple Oh ¿A poco es miel? Ah, no ¿Y aquí qué onda? Ah La Babu Guti Uy, mira, el hot dog Nuevecito Y ahí Ay, qué lastima Eh, mira un ratón Guay, qué cochinos Ay, qué telas Qué telas ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué hay mal? Dicen... Ay, un popote Tenemos que caminar por el popote Vénganse ¿Y esto qué es azúcar Azúcar ¿Popote? Sí, este popote Y luego para irnos a las papas Eh, qué, qué ¿Qué, qué, qué tocaste? No, es que No toques la mesa ¿Por dónde es? No toques la mesa Ah, es por las papas Sí, sí, sí Ah, y aquí Me dice que hay que aventarnos aquí Ah, oye Lombraña, lombraña Sí, te aventaste bien acá Dice, hop Ah, tenemos que pasar por las hamburguesas Es que se están confundiendo Guti, diles que no es por la mesa Que es por las papas Sí, pero no me deja No puedo mensajear Ah, que gotallas Para escribir Sí El mouse Sí, sí, sí Vamos, chicos Es por el popote No El popote, el popote Ándale, ya Ya, yo creo que ya están aprendiendo Ya Ah, bueno Ay, por el quesito Ay, apenas Eh, quién sabe quién se cayó Ay, chiquita Aquí hay que tomar mucho vuelo Ah Ah Ahí también marqué tarjeta Es que sí Es agarrar Un vuelo A lo mejor hay que caer en el quesito Sí, en el queso Ay, no Ay, está muy Está muy Está muy Sí, está muy difícil Si es ahí Sí Ah Ya me iban Ay, me ando agarrando Saltaste varias veces Y ya está Ay, ahora nos vamos a matar al crusty ¿O qué? Oh, oh Sí, al crusty A ver, ¿quién viene atrás? Madame clown ¿Qué es eso? Ay, la salsa, Guti Ay, sí Bien picosa A ver Esta zona se ve peligrosona Sí Tenemos que pasar por las cajas ¿No? Te dice más que sí Ah Ay Ay, agarra un vuelo Esa cajita está bien chiquita Ah Ay Oye Son buenos en el parkour Los chicos Sí, mira Venimos todos Ahí, cálmense Y luego aquí Te suicida Ah, no No, yo no fui Pensé que eras tú Vamos al Ay, yo sí me suicidé Ay, qué ricos taquitos Ándale, Guti Lo que te encanta Aunque estos taquitos Como que tienen puro vegetal ¿No? Le falta la carnita No Si tiene carnita ¿Dónde? ¿Dónde? Ah Es carnita con piquito de gallo Ah Sí, cierto Ay, chiquita Me caí Pobre incal La parte está media Ándale Ay, Guti Guti, Guti Vamos, chicos Chicos, chicos Chicos, chicos Chicos, chicos Chicos Ay, chiquitas Si me ven que estoy calladillo Es porque Estos taquitos Están pesados Vamos Venga ¿Qué tú? No Ay, Guti Ay, estas ciertas Están bien feas ¿Y esto qué onda? ¿Qué cosa? Ah, brincar y eso Ah, las cadenas Sí Oye Oh, ah, está fácil Sí Pensé que iba a estar así como que medio enredoso Pero no No, las pusieron por arriba Pero por abajo ¿Y ahora esto? ¿Y esto? Por acá Ah, es un laberinto Sí Pero no podemos tocar nada Oye, ¿está como relampagueando afuera o qué? Sí, está lloviendo Esa Regina se está huyendo por la orilla Esa Regina Ah, no Sí, Guti, salta ¿Sí? Sí, yo salté Ah, sí, cierto Y esto hay que brincarlos Y puedes, Guti Ay, no sé, chiquita Yo digo que sí Ay, no Dice que esta debe ser la salida La puerta La puerta es otra Vamos a ver Lucas, a ver si nos alcanza ahorita ¿Dónde está Lucas? O sea, ya Se me hace que ya vamos a salir Se me hace que ya vamos a salir Sí Se me hace que sí ¿No? Ah, capítulo Dice ¿Por qué escucho música de jefe? Ay, corre, 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 corre Corre para acá, para acá Corre, corre Yo corro, yo corro Ah, está bien difícil Chiquito ¿Qué pudiste? Sí, ya Ay, pero me está dando carreta el señor este Ah, pero es que me alcanza, Guti El señor este Pues sí Mejor voy a esperar a que pase A ver, pásale, pásale, pásale Y lo llamo yo yo detrás de él Y así no hay problema Ay, Guti Le tocó hacer un parkour difícil Sí Muy difícil, chiquita Pues ya Ya salí Bueno, chicos Hoy aquí voy a esperar a Samantha Que termine el parkour Por mientras me voy a comer una cangreburger Y pues eso es todo Nos vemos Hasta la próxima Bye, bye Adiós 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 ¡Gracias!